Todo el mundo habla, todo el mundo opina, sí, pero Miguel Temprano, sentencia. Como nunca lo has visto, Miguel Temprano revienta, literalmente, a Bárbara Rey. ¿Lo queréis ver? Yo sí lo quiero ver. Y lo vamos a ver, ya. ¡Suscríbete a mí con las cámaras, ¡suscríbete paparazzi! Y bueno, igual que lo estoy diciendo, pues esas cosas a mí no me gustan. Pero bueno, yo creo que el tiempo pone cada uno en su sitio y lo que sí que es cierto es que no podemos comparar a una persona con la otra, porque una está en el top cielo y la otra está en el top de las cloacas, como digo yo, es rozar las cloacas del Estado. Pero bueno, es lo que hay. Ahora voy a contaros, para que veáis que esto que se está contando ahora no es una cosa que apareciera de la noche a la mañana, el rumor ni los comentarios en los medios de comunicación o entre los círculos de periodistas. Yo recuerdo una gala de Inocente y Inocente, porque yo trabajé muchos años en Inocente y Inocente haciendo bromas de actor, de gancho. Y se hacía la gala del día 28 de diciembre en Madrid todos los años, en la ciudad Zeppelin. Velasco, José Velasco, productor ejecutivo de Zeppelin. Y bueno, en aquella ocasión estaba invitada Bárbara Rey y yo coincidí con Bárbara Rey en una mesa y con Sofía Cristo. En aquellas galas siempre coincidía con un amigo que no puedo decir su nombre, que era, no sé nada de él, y ojalá que siga por aquí dando guerra. Era un tío excepcional que trabajaba de extra, de camarero, ¿no? Sirviendo, pues, bodas, banquetes, etcétera. Yo lo conocí en Ibiza, un verano que tuvo un chiringuito en la cabela Mili. Y claro, le dije, atiende tú nuestra mesa y tal, y así estamos más a gusto, ¿no? Porque las galas son muy largas y muchos parones, anuncios y tal, y te matan de sed y te matan de hambre, ¿no? Entonces conseguimos tener comida, canapés y conseguimos sobre todo tres botellas de vino tinto debajo de la mesa, porque yo le dije, Bárbara, ¿tú qué bebes? Yo tinto. Ah, yo también. Y tú, Sofía, dices, no, yo agua. Vale, perfecto. Pero nosotros teníamos nuestra reserva de vino, del vino que se servía debajo de la mesa, ya que la gala fueron dos horas y media y que al final nos acabamos yendo porque era muy largo. En aquel día de compartir mesa con una mujer súper guapa estaba ese día, Bárbara, espectacular, súper zalamera. O sea, la verdad que es una mujer muy atractiva y que te puede arrastrar a su terreno rápidamente porque es muy zalamera, sabe coquetear muy bien, ¿no? Pero bueno, a base de Rioja conseguimos empezar a tener conversaciones interesantes y fue ella la que se destapó y se abrió, porque yo no le pregunté. Fue ella la que salió y me empezó a contar toda su historia y su relación con don Juan Carlos I. Primero. Y de verdad que no le pregunté. De verdad que no fue mi intención sacar ese tema porque habíamos hablado de tantas cosas y de su exmarido, etcétera, y tal. Pero bueno, ella fue la que desembocó y se cayó ahí de repente en la marmita de su relación con el rey. Me lo contó todo. Y estaba Sofía delante. Sofía Bárbara Rey a mi izquierda y Sofía Cristo a mi derecha. Y los de la mesa de enfrente no nos sentarán mucho porque entre la música y lo que hablábamos así más en Petit Comité. Pero me contó muchísimos de los encuentros. Me contó cuándo se veían, dónde se veían. Me contó algo que me parece... Lo voy a contar porque no tiene ninguna maldad. Pero cuando yo le decía, pero tú cómo puedes demostrar. Vamos a ver que es cierto que has tenido una relación con el rey. O sea, cómo lo puedes demostrar. Porque hay gente que, por ejemplo, puede decir, tiene un tatuaje en la espalda, tal. Y dice, precisamente, me dijo, hayas dado. Él en su parte, es muy fuerte lo que voy a decir, en su parte genital, tiene algo que le diferencia a otras personas. Y yo me quedé así, digo, no me vas a decir qué, le digo, bueno, será que es un lunar o será que tiene algo, alguna deformidad o algún desarrollo extra, algo. Y me dijo, sinceramente, es algo que le caracteriza, que él lo sabe, que yo lo sé, que lo sabe su mujer y lo sabe el entorno. Y me quedé de piedra, me quedé de piedra. Aparte de que me dejó caer que ella, pues, hombre, que había atado las cosas muy bien, que había pasado mucho miedo. Hablamos de gente, ¿no? Porque luego ya cuando salió esto, pues ya se había publicado algunas veces, varias veces ya esta historia. Se había hablado de Manolo Prado y Colón de Carvajal, se había hablado de más gente, se había hablado de entregas, de ni la cuenta. En un libro de Jesús Cacho se había hablado también de que en una de las entregas de dinero, de dinero que daba el CNI, que era el dinero de los impuestos, Manolo Prado intentó relacionarse con ella, tener un acercamiento carnal con ella y ella se negó. Y está contado y no está denunciado por parte de nadie, ¿no? Pero bueno, yo me quedé muy petrificado con todo aquello. Yo recuerdo que pasaron unos días y un día y hablé con mi padre y dije, oye, papá, te voy a contar una cosa, pero es que tampoco la puedes contar. No, mira lo que me ha contado esta mujer. Y mi padre se quedó así y dijo, bueno, pues, todo puede ser. Y yo, pues, si quieres contárselo a alguien para que sepan lo que va contando. Y yo me imagino que como buen españolito, como buen alférez de... provisional que eran, alférez de complemento y alférez provisional que eran él y Sabino Fernández Campos, ese tema, pues, pues, debieron de hablar y debieron de pasarse la información que tenían que pasarse. Y bueno, yo estoy aquí hablando, no sé dónde está Diego, yo no sé si estoy en directo, esto es lo más divertido que me ha pasado en mi vida porque me he quedado solo. Entonces, también es cierto que no aparece por ningún lado. Yo veo la pantalla aquí y veo la pantalla aquí y me estoy viendo solo. Les voy a poner las gafas y a ver si alguien, de repente, dice algo en el chat. A ver, alguien que meta... Diego lo está pasando mal. Estás hablando y se oye muy bien, vale. A mí se me oye muy bien, ¿no? Ponerme muchos dedos así, ¿ok? De que se me oye bien, ¿vale? Ponerme, por favor, la confirmación de que se me oye bien. Tú sigue hablando, tú sigue hablando, vale. Bueno, pues, yo sigo hablando. Sí, efectivamente, bien, 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 bien. Ahí os he visto, ahí os he visto. Juana, gracias a todos. Pues, qué rapidez. Pues, mira, ya me quedo más tranquilo, me dejo las gafas y vamos a tirar de esto, pues, como tiran los compañeros de profesión. Sin miedo, sin prisa y sin pausa. El otro día también toqué un tema así, en un pequeño calentón, que fue cuando hablamos de la diferencia entre ser un profesional que se dedica a esto o ser un chaval de 13 años que tiene que dedicarse a hacer las fotos. Y hablamos de las dificultades técnicas y, sobre todo, de formación que había que tener para poder hacer ese tipo de robados y de fotografías. Y, sobre todo, la parte segunda, que es no solamente hacerlas, sino luego revelarlas con discreción, sin que nadie le supiera, etcétera. Y yo creo que ahí hay algo que Ángel Cristo debería acabar contando, y si no él, el hijo de Santi Arriazu, que nos cuenten realmente cómo se gestó toda la postproducción de las imágenes. Resulta que hay grabaciones infinitas de sonido, hay grabaciones en vídeo, que todavía no han aparecido, y hay un montón de carretes. Pero, bueno, vamos a ver si la gente le echa valor. Porque, realmente, si no lo cuentan ellos, habrá que acabar contándolo. Entonces, habrá que ver por qué cada información está llegando a un sitio diferente. Por qué las fotos van por un lado, y a unas productoras, a unas cadenas. Por qué los audios van a unos medios de comunicación, escritos, no escritos, digitales, que también trabajan en la misma cadena. Yo creo que está todo un poco, como vamos a decirlo para que os entendáis, consensuado y hablado. Como que ha habido una autorización no escrita, en la que, bueno, pues tirar para adelante con los audios, tirar para adelante con las fotos, tirar para adelante con lo que tenga, que se tenga que tirar, porque el rey está jubilado, el rey está en el segundo plano, y los errores que tuvo el rey de Juan Carlos son de él y solamente de él. Entonces, es una manera también de separar un poco las dos etapas de la monarquía, la etapa juancarista desde la etapa felipista. Que por un lado me parece bien, lo que pasa es que también es duro porque hay sentimientos encontrados y hay dos familias de por medio. Pero bueno, el tiempo nos va a decir qué es lo que está ocurriendo y por qué se están haciendo las cosas de esta manera y se están distribuyendo de esta manera. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos. Muchísimas gracias.